Bueno, por ahora son esos, hay un poco más... Bueno, le digo a todos los oletes, quiñeristas, que están escuchando... Tranquilizáte, por Dios, abrí... Gracias, Néstor, era del cielo, una nubecita... Sí, un poco de... Está puteando un poco Néstor de arriba. No, Néstor era más político. No, Néstor era mucho más político. Néstor era más político. ¿Sabés qué pasa? Lecatombe como murió Néstor. Sí. Vinieron todos estos paparulos. Si no, no, nadie estaba puteando. Sí, sí. Ni tampoco estaba Macri en el poder. No, no. Macri era un... Néstor era un turro, pero un político de raza. Néstor nunca hubiera puesto a Aníbal el candidato allí, ni Zannini desde la nación. Pero era olvidar a Zannini, no le llevaba ni los zapatos. Ah, mira. Bueno, es el defecto de Macri. Cuando la caterva te rodea, igual empezás a creer a la caterva, ¿viste? Que son todos estos improvisados, que... Impresentables. Sí, no, el tema es... Y después de los fanáticos los entiendo, porque viendo la película La Caída, es cierto, viste, a último momento, ya todo terminado, Alemania hecha polvo, se abrazaban a las piernas de Hitler diciendo ¿qué va a hacer de nosotros sin usted? Yo a los fanáticos los entiendo, son así. Yo cuando los veo en televisión, lo que pasa es que ahora cuando vuelva Cristina, digo, pero a mí me da lástima por ellos, pero me da lástima por esa gente, porque esta gente, toda su vida está puesta ahí. ¿Se escuchan cuando hablan? Pregunto. ¿Se escuchan cuando hablan? Porque yo puedo entender que Brancatelli, que trabaja de eso como la momia negra, la burla de momia negra, diga a las boludeces que dice, porque Brancatelli, gracias a Dios. Brancatelli se pone coherente y no lo llaman Mancanaldo. Pero realmente, que defiendan lo que estamos viendo y estamos pagando los argentinos, porque lo estamos pagando. Todo lo que no se hizo, lo que se afanó, lo estamos pagando los jubilados, los alumnos, esta encaradura de Varadel, que durante el gobierno Kirchnerita no veía nada, ahora de golpe se le aparecen todos los fantasmas. Son sinvergüenzas golpistas, son golpistas, como Delía, son golpistas como todos, amenazan extorsionadores como Moyano, una CGT extorsionadora, que si no hace lo que yo digo, también la Unión Industrial, si no me subís el dólar, como yo el gobierno, no se puede gobernar un país con tanto hijo de puta dando vuelta.